¡Muy buenas Juevenes Virtuales! Otro día más probando otro jueguecito y hoy se trata de uno de deporte Un jueguecito de la Playstation VR que se llama Sports Bar VR Son deportes de bar Creo que no tiene nada que ver con levantamiento de barra fija, cosas de ese estilo que estáis pensando, pero más bien como billar dardos y cosas de ese estilo No lo he probado, he visto algunas imágenes como siempre pero vamos a probarlo aquí con vosotros ¡Vamos dentro! ¡Vamos a ver de qué va! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 Bueno, pues estamos aquí dentro delante de una mesa de billar que hay unos pies enormes que supongo que nos dirá que nos pongamos aquí. Este juego es de los mismos desarrolladores que el Pool Nation VR, entonces gráficamente se parece mucho. Yo lo he probado en Last Buy y os dejo otro vídeo si lo queréis ver y bueno, pues es muy parecido, pero creo que tiene diferentes juegos. Es que vamos a probar Este, por ejemplo. Vamos a jugar aquí Mira, ya estamos jugando ¡Toma! Y venga, otra vez ¡Vamos a darle! ¡Ay! ¡Que se va! Vamos a intentar colarle uno Pero ese menú, ¿por qué no se va ese menú? Bueno, a ver si consigo meterle uno Bueno, 3-0, lo dejo aquí y vamos a seguir probando otras cosas que soy muy malo A ver, teletransportar Vale, ya ha desaparecido ese menú y nos ha mandado aquí de nuevo a esta mesa de billar en la que habíamos empezado y tenemos interrogaciones Vale, y estas interrogaciones son parte del tutorial ¿Vale? ¡Ah! ¡Mira! Con las cosas que podemos interactuar podemos atraerlas hacia nosotros una especie de tractor magnético Este trofeo, que es PNVR PullNation VR Este juego se llama Portsman Sería SBVR Pero sin embargo aquí pone PN que es del PullNation O sea, esas cosas hay que actualizarlas, chicos Ya sé que se reutilizan gráficos Pero bueno, estas cositas Bueno, pues ese trofeo lo dejamos ahí Aquí tenemos el mando Vale PIN Como el PullNation VR Genial La verdad es que funciona de puta madre Podemos teletransportarnos Si no recuerdo al otro lado de la mesa Eso es Lo que pasa es que, claro el tracking de esto no es lo mismo que con las vayas Hemos metido las rayadas Toma ya Dos Vamos a jugar hasta que falle Uy, fallé Ya está Ya lo dejo ahí Vamos a seguir moviéndonos por el bar Games Room Now Open Uy, tenemos una puerta Eso era una especie de sala de introductoria El juego empieza ahora Hola, qué guapo Exactamente igual que el PullNation Son los mismos pero un poquito más altos Están todos ahí haciendo lo mismo Ahí, ¿eh? Hola, guapa Pasa bombón Se te iluminan Pues bueno, el billar no lo voy a jugar Si queréis verlo lo veis en el vídeo del PullNation Porque es igual, ¿vale? Y vamos a probar estas otras máquinas No había jugado nunca Hulk Mode Cierro los ojos y me la pongo aquí delante Vale Vamos a ver estas máquinas que estas no las tiene el PullNation o no las tenía a la vez que yo lo probé Toma ya Qué malo porque Buah, malísimo O sea, la mayor puntuación son 50 No se puede tirar así a modo baloncesto Toma, 50 Y ya está Puntuación 90 Vale, esta es otra máquina Vamos a ver que aquí tenemos una estrellita ¿Esta estrellita de qué va? Vale, esto es un challenge Es un reto Este reto lo que nos dice es que teníamos que hacer mil puntos en un minuto jugando esta máquina Pero bueno, ya la hemos jugado Vamos a seguir probando Gráficamente pues como veis es igual que el PullNation Bueno, yo ya lo conocía Quizá de resolución se note un poquito más baja que el PullNation puesto que el PC tiene mucha más potencia que la PlayStation VR Aún así la ambientación está súper lograda Una inmersión que realmente tienes la sensación de estar aquí Lástima que los personajes no tengan otro tipo de comportamiento Están todos igual haciendo así ¿Vale? No hacen mucho más ¿Esto de aquí qué es? Estos son unos guantes ¿Podemos coger? Sí Vale, ya tenemos Los guantes pues vamos a dar por saco a alguien con los guantes Lo que pasa es que no No afecta Lo que pasa es que el guante este es súper poderoso ¿No? Es capaz de levantar todo Mira Vamos a seguir investigando ¡Mira! Alguien diferente Hay una chica sentada ¡Hola, majilla! Mirad, eh Bueno Uy, estoy dentro Literalmente de esta persona Está hueca por dentro Que es un poco creepy Vale, pues esta es la parte de atrás del bar que tienen aquí pues sillones que no usan Unos dardos Venga, vamos a jugar unos dardos Uy Claro, el tracking no va Me he dado la vuelta Como la cámara está allí pues en el momento que me doy la vuelta el tracking no va Para ello tienes que hacer esto del Hulk Mode que es mover esto hacia adelante y esto marea si es que cierro los ojos lo pongo ahí delante y ya está Voy a hacer un vídeo exclusivo de los mareos porque hay mucho rumor por ahí de que dicen que la gente que las gafas marea y todo el rollo y las gafas en sí no marean lo que marean son las experiencias y eso que parece tan obvio hay mucha gente que no lo entiende bien así es que voy a hacer un vídeo exclusivo de mareos y vamos a dar la free play 301 que yo sabía jugar a esto press start y vamos a empezar 301 uy que malo soy uy que mal uy pues no está la cámara ahí se supone que estoy donde me dice que tengo que estar no va muy bien el tracking que casual pues nada pues no no voy a jugar a los dardos venga vamos a la siguiente vale esto sigue siendo mesas de billar más gente una gramola como mola la gramola uy se la podemos hasta mover wala esto es un poco esto es un poco descompensado toma mira las teles esas molan están genial la verdad es que están guapísimas pues chicos yo probé el pull natio en vr realmente es un buen juego es muy buen juego en las hcc bike realmente creo que es la parte que va a merecer más la pena de este juego vale lo bueno que tiene este juego es que es multijugador y podemos jugar contra otras personas con tantos jugadores eso es realmente el fuerte de este juego poder jugar una partida de billar con otro colega por aquí pues eso eso es lo interesante eso es lo interesante es el pull natio es que es la misma configuración tienes todos estos objetos que los puedes mover lanzarlos puntuación por romper botellas por hacer un poco el cabra entonces inspeccionando el menú esto es para que los dardos se nos queden pegados un poco a las manetas main menu esto es para ir al menú principal personalizar esto es sombreros el tipo de mesa etcétera tiene muchas cosas que están bloqueadas y según vamos jugando podemos ir desbloqueando que no sé muy bien lo que es pero me imagino que es volver a colocar las bolas generador de botellas ves lo que decía antes tenemos esto que podemos generar botellas pues si para hacer un video gracioso pues está bien ves romper millones y millones de botellas shield table eso es mira un escudo de la mesa vale eso es para que no nos podamos salir de la mesa mudo eso es para que no nos oigáis y player list que es una lista de jugadores vale pues chicos esto es el juego bueno chicos pues esto es el sportbar VR lo han querido llamar diferente a como lo habían llamado en las Vive que era pull nation VR pero realmente es el mismo juego no voy a hacer un análisis de it porque ya lo hice en su día con el pull nation y bueno voy a resumir un poquito lo que he ido contando ya durante el video que bueno que la resolución se nota muchísimo más baja que en las Vive puesto que bueno pues la PS4 no tiene tanta potencia como tiene mi PC no por las gafas en sí sino por la propia máquina el juego divertido es tan divertido como pudieras jugar al billar la parte del billar está súper conseguida es muy realista te permite hacer jugadas muy chulas te permite jugar al billar bien vale pensando un poquito en la estrategia que quieres jugar al billar para los que sepáis jugar bien y además tienes la parte multijugador que como ya he dicho antes creo que es el potencial real de este juego el poder jugarte unas partiditas con tu colega que está en Suecia y otro colega que está en India y poneros ahí los tres y jugaros una partida de billar que de otra forma pues no podíais quedar simplemente en el bar e ir a jugar parte negativa otra vez el tracking he separado la cámara en otros juegos como el Batman el Blood Rush que lo he vuelto a probar y he separado la cámara me iba mejor en este caso pues no porque claro en el momento que te giras un poquito en el momento que estoy aquí este mando de aquí ya la cámara no lo detecta si te das la vuelta ya ni te cuento entonces eso sí que es un fallo no del juego por supuesto pero de la Playstation es un juego que sí os recomiendo pero si queréis jugar principalmente al billar y bueno pues es un juego sencillito modesto no es un juegazo pero es lo que es y bueno chicos pues esto es todo con el Sports Bass VR aquí en Juego en Virtual trayendo todo lo posible real y virtual y feliz navidad y feliz navidad y feliz navidad